Autoridades de las diferentes corporaciones policíacas realizaron un operativo en yonques y talleres por diferentes puntos de la ciudad, asegurando en el negocio con preventa de chatarra denominado Reciclajes Metco, se aseguraron 63 kilos de cobre presuntamente robado. En el taller de motos Toros Locos no se encontraron irregularidades. En el yonque JC del Río, ubicado en la calle Colima de la Colonia Valle del Guadiana, se encontraron tres puertas de vehículos con calcamonías de identificación desprendidas. En el taller de enderezado y pintura denominado Génesis, se logró asegurar un vehículo de la marca Chryler tipo neón, modelo 95, con reporte de robo del 13 de agosto del presente año. Asimismo, se encontraron partes de una camioneta marca Ford Línea Bronco, modelo 89, con reporte de robo en esta ciudad capital. Por otra parte, en diferentes operativos se aseguraron tres vehículos de servicio público con placas sobrepuestas, y además se logró detectar una motocicleta de la marca Itálica, modelo 2012, color azul, con reporte de robo, misma que fue asegurada, y su conductor quedó detenido por la responsabilidad que le resulta, y responde al nombre de José Ángel Guadalupe Ibarra Rosales, de 32 años. En este mismo operativo se detiene a José Ángel Pulido Pérez, tras ser sorprendido conduciendo un vehículo de la marca Nissan con el número de serie alterado. Y por último, se asegura un automóvil tipo suro de color rojo con el motor esmerilado, por lo que no se le aprecia el número de serie. Estos operativos lo realizaron de manera conjunta las diferentes corporaciones policiacas.